Luis Alfonso Sely, técnico del GW Cider-Mex Chimano. Buenas tardes para los haces del pedal en esta Vuelta a Colombia de 2023 aquí en Belalcázar. ¿Cómo le ha ido a los muchachos? Bueno, muy buenas tardes. Hemos estado liderando estos días la categoría sub-23. Ganamos una etapa con un joven de 18 años, como decía Jonathan Guatíonza. Hoy el mejor fue pescador, llegó en la posición 16 y ahora perdimos el liderato sub-23. Estamos ahí cerca de 20 segundos con pescador. Pienso que al final va a estar muy bien pescador y va a poder hacer una bonita carrera. Es nuestra categoría, la categoría que tratamos de disputar. Tengo 4 sub-23 en el equipo. Esperamos poder llegar con este título al final de la carrera. Y bueno, mañana vamos a intentar estar en las capadas con algunos de nuestros muchachos. Mancipio ya perdió un tiempo importante. De pronto mañana se pueda mover y también buscar la etapa en la llegada de Nafía. Esta etapa, esta vuelta a Colombia se está viendo con un ritmo intenso en las escaladas. Bueno, una etapa, una carrera fuerte, dura, difícil. Tiene un gran campeón liderando y ganando todo. Porque tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene las condiciones. Ha estado en el podium de las carreras más importantes del mundo. Entonces es normal lo que está pasando. La verdad a mí no me sorprende nada. Superman es el mejor corredor de este país en este momento. A seguir dando la lucha por las etapas que restan. Claro que sí. La idea es hacer la publicidad, ganarle como ganamos con Huatulón. Se haga otra etapa y vamos a seguir intentando. Bueno, muchas gracias por estar aquí por los haces del peal. Muchas gracias. Invitar a toda la afición del ciclismo en Colombia a comprar nuestras marcas. Muchas gracias.